El poder llegar al 36º aniversario de la fundación de la Biblioteca Central Eustaquio Buenla Pérez de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un orgullo y compromiso el festejar trabajando, así lo manifestó el director general de bibliotecas, el Dr. Joel Cuadras Urias. Mencionó que el rector, Dr. Jesús Maduña Molina, está convencido de que todas las bibliotecas universitarias son fundamentales para el desarrollo y progreso de esta nueva universidad. Recordó que en el año de 1987, un grupo de universitarios y personas de la sociedad civil deciden emprender un camino para tener una biblioteca, la cual se encontraba en el edificio central, la cual fue removida a un lugar más apropiado que fue Ciudad Universitaria. Vamos a tener capacitación de la editorial Vilex, de servicios de inteligencia jurídica, es una base de datos especializada en el área jurídica, una charla, el camino del artista independiente, también se divide ese mismo día. Tenemos el martes 12, también capacitación de bases de datos, pero esta vez de manera presencial, no solamente aquí en la unidad regional del centro, sino vamos a dirigirnos a otras unidades regionales. En relación a otros asuntos que tienen que ver con la biblioteca central y la facultad de historia, el Dr. Cuadras Urias habló lo siguiente. Finalmente, el Dr. Cuadras Urias hizo una extensa invitación a la comunidad universitaria y al público general a que se sumen a los festejos de la Biblioteca Central este 11 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, donde habrá actividades de investigación académicas y culturales de gran interés. Universidad Autónoma de Sinaloa